En el momento que perdí todo ese rastro de lo que alguna vez sentí La vida me hizo para atrás, de alguna forma me explicó Que no lo podía lograr Pero aquí estoy, muerto de que soy capaz Sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, ve por el primer lugar Te ha sentido lo importante siempre va a ser ganar El Jumbión Que me obligan a hacer esto chicos, porque... Pero aquí estoy, muerto de que soy capaz Sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, ve por el primer lugar Te ha sentido lo importante siempre va a ser ganar Es además decir que tú eres capaz Díganlo, te digan, tú no mires atrás Pero aquí estoy, muerto de que soy capaz Sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, ve por el primer lugar Te ha sentido lo importante siempre va a ser ganar Yo soy capaz Adiós 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 Gracias por ver el video.